¿Será que el uruguayo es muy cortador de pasto, no? De su uruguayo es... El uruguayo, si no te está cortando el pasto, te está lavando el auto. Obvio, el que tiene auto, ¿no? O el que tiene pasto. Nosotros no tenemos ni auto ni pastos, pero tenemos... Eso que está ahí. Tenemos bicicletas. Y nos vamos a volver a pedalear. Pedalear. Vamos a pedalear, vamos a volver a pedalear. Estamos reutilizando una cubierta, la cubierta trasera de Nacho. Es una cubierta que tenía en mi bicicleta, que me vino con mi bicicleta cuando la compré usada a una persona. Y bueno, con el tiempo se gastó, conseguimos cubiertas nuevas, las reemplazamos, pero nunca las tiramos, las guardamos. Y ahora estamos tan en la hoja de estado de cubiertas, está todo como muy liso, y creo que hasta estas pueden, lucen mejor que las que tenemos. Pregunta recurrente de muchas personas. ¿Cada cuánto cambian las cubiertas? Eso, ¿cuánto cambian las cubiertas? Bueno, nosotros las cubiertas las cambiamos cuando podemos, porque no tenemos patrocinadores, y las cubiertas suelen ser de las cosas que más se gastan en la bicicleta, así que no las cambiamos todo el tiempo. Lo que sí les podemos contar y darles como dato certero es que la cubierta trasera siempre se gasta más rápido que la delantera. Eso lo sabrán todos aquellos que se hayan subido alguna vez a una bicicleta. Y lo otro importante es que las cubiertas baratas, las cubiertas de calidad media-baja, como las que usamos nosotros, duran aproximadamente 5.000 kilómetros, 6.000 kilómetros, que es una distancia... Es un montón, son unas cuantas, unos cuantos kilómetros. Sabemos que las cubiertas top, 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 de gente que viaja en bicicleta, duran aproximadamente 10 veces más. O bueno, capaz que 5, bueno, entre 5 y 10 veces más. Pero, 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 ¿eso qué sería? Sería conveniente si valieran 5 o 10 veces más, pero valen mucho más que eso. Nosotros compramos por 10 dólares una cubierta de muy baja calidad y las de buena calidad valen bastante más que eso. No sé el precio actualizado ahora, pero creo que pueden valer arriba de los 100 dólares. Sí, van a aclarar que se fabrican, las que nosotros conocemos, se fabrican en Alemania. Y hay que comprarlas de alguna manera por allá o en el otro continente. No conocemos ninguna otra cubierta buena acá de la vuelta. Si saben, cuéntenos, porque estamos dispuestos a, a de repente, invertir algún, algún pesito más en algo que nos dure un poco más. Pero que muchas veces a la larga no, no, no hace tanto la diferencia. Entonces, mientras podamos conseguirla por, eh, 300 pesos uruguayos, ¿cuántos dólares son? Y ahora bajó el peso uruguayos. Ahora debe estar como 400, 450 en la cubierta. 400, 500 pesos. Son 500 pesos uruguayos por 5 mil pesos. Mientras podamos conseguirla, que serían 2 mil pesos, las dos bicicletas, con 2 mil pesos estamos. Con cuatro zapatitos nuevos. Contestaba esa pregunta recurrente y contaba y hablaba de cubiertas, que creo que nunca habíamos hablado de cubiertas. Estaría bueno en otro momento hablar también del dibujo de la cubierta, que es otro, otra biblioteca. Otra biblioteca aparte, que no sé si vamos a tocar, si es interesante tocar. A mí me parece interesante, porque hay gente que nos mire y nos dice, oh, pero tienen regastadas las cubiertas. Y sí, están gastadas, pero hay que aclarar que la cubierta delantera de Nacho se nota bien. Tiene pantanera a los costados, porque son cubiertas mixtas. Y en el medio como una espiga más lisa, que te sirve para cuando estás en el asfalto. Entonces, está gastada, pero bueno, no es que se le hayan borrado los tacos del medio. Es que es así, es lisa. No, no es fácil muchas veces conseguir cubiertas del tipo mixtas. Generalmente hay con pantanero, o sea, como de montaña o de ruta o lisas. Así que eso es otro dificultad. Historias de cubiertas antes de volver a pedalear el invierno en Uruguay, que está frío y que nos habíamos olvidado prácticamente de lo frío y húmedo que es Uruguay. Y lo difícil que es su invierno, generalmente subestimado por viajeros y viajeras del universo ciclista. Ahora, que es otro subito que capaz que si les interesa les podemos contar más. Son todo ideas que hemos estado pensando para estar charlando en estos videos espontáneos de conversación con un ojo negro. Un ojo negro. De la cámara, ¿no? Los vamos porque el sol, esto creo que va a ser lo más calentito del día. 12 grados para hoy.